Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las neuralgias. Bueno, la neuralgia es una irritación, inflamación, daño. Esto es en un nervio. Entonces, provoca dolor muy intenso. Así es como avisa el organismo de que un nervio ya está con alguna afección. Este tipo de padecimiento es más frecuente, generalmente en la tercera edad. Bueno, puede aparecer también en otras etapas de la vida, porque puede afectar a cualquier edad. Se va a caracterizar, se va a reconocer por crisis repetidas de dolor. Y ese dolor va a estar localizado en el territorio de distribución de uno o más nervios. La más frecuente es la neuralgia del trigémino. Eso aumenta con la edad. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Con cierta frecuencia confundimos la neuralgia del trigémino con otras cefaleas, como la migraña, la jaqueca. O bien la cefalea de tensión. Pero son completamente diferentes. También existe la neuralgia posherpética. Es un dolor continuo después de un brote del virus herpes zóster. También hay neuralgia que afecta al nervio glasofaringeo. Es menos común. Eso provoca sensibilidad en la garganta. Veamos los síntomas, ¿verdad? Para reconocer una neuralgia. O sea, un dolor en un nervio. En un tendón, en un ligamiento también puede haber. Bueno, pero en este caso estamos platicando acerca de los daños en los nervios. Bueno, físicamente, ¿no? La red de nervios. El paciente va a referir crisis de intenso dolor punzante. Como si fuera una descarga eléctrica, ¿no? Un toque eléctrico. Puede ser de pocos segundos o puede durar incluso hasta minutos. Habitualmente es unilateral, ¿no? De un solo lado del cuerpo. Y está localizado, decíamos, ¿no? En la distribución de una o varias ramas nerviosas. En el caso de la neuralgia trigeminal. Bueno, el trigemino tiene tres ramas. Suele ser habitualmente en la segunda o en la tercera rama. Eso hace que se afecte la zona del ala nasal. Baxilar superior. O bien la mandíbula. Bueno, en ocasiones puede manifestarse en varias ramas también. Estamos platicando del caso de la neuralgia trigeminal. El dolor puede aparecer espontáneamente. Esto hay que considerarlo. Que el dolor puede aparecer espontáneo, ¿no? De pronto. O bien va a estar desencadenado por algunos estímulos táctiles, ¿no? Cuando nos tocamos frío, calor. O en la masticación también. De pronto uno puede sentir el dolor, ¿no? Pero sí. Al tacto, al clima. Calor, frío. Cuando uno mastica. Bueno. Esto sucede cuando tocamos determinadas áreas. Que así se denominan zonas gatillo. Porque pues detona. Entonces. Ese tipo de dolor también. Tan incómodo, ¿no? Tan severo a veces. Es más. Reconocemos el padecimiento porque el paciente procura no hablar. Procura no masticar. Procura no tocarse la cara. Es más. Tiene dificultad hasta para cepillarse los dientes. Porque entonces. Si se lo cepilla puede aparecer el dolor. Sí. Realmente es algo postrante, ¿no? De algunas personas. Analicemos otros síntomas, ¿no? Para considerarlos. Para tenerlos presentes. Para identificar prontamente. Cuando se tenga este tipo de padecimiento, ¿no? Hay contracciones o calambres musculares involuntarios. Tipo espasmos, ¿no? Pero con calambres, con adormecimiento. Realmente se siente extraño, ¿no? La persona puede tener pérdida de coordinación. Tiene dificultad para realizar tareas. Tales como. Abotonarse en la camisa. Sí, no puede. Tiene dificultad. O bien para. Atarse los cordones de los zapatos. También presenta todo un reto. No puede fácil. Se le dificulta. Ahora, la persona presenta hipersensibilidad al tacto o a la temperatura. Tiene exceso de sudor. Incluso va a tener la persona problemas gastrointestinales. O sea, el sistema digestivo va a estar incorrecto. Va a tener dificultad para comer o tragar. O sea, pasar los alimentos. Incluso muchas personas presentan dificultad para hablar. Prefieren quedarse callados porque si no se presenta ese tipo de molestia severa, ¿no? Hay distintos tipos, ya vimos, de neuralgia. Hay algunas que pueden ser esenciales. A otras se les llaman idiopáticas porque su causa no se conoce. Hay también neuralgias secundarias. Ya sabemos que esto se debe a tumores, ¿no? Algo que está pasando en el cuerpo incorrecto. A neurismas. Malformaciones arteriovenosas o inflamación, ¿verdad? También en venas o arterias. También puede ser que la persona presente algún golpe. Presente diabetes, infecciones. Está inflamado también. Principalmente del sistema venoso, ¿no? Porque es lo que presiona los nervios con una vena. Está muy inflamada. Alguna tumulación también por lo mismo. O bien que la persona, pues, tome alcohol. Entonces tenemos en cuenta también para determinar qué tipo de neuralgia es cuando nos referimos al nervio afectado. Bueno, pues, las más frecuentes son las neuralgias craniales. Ya mencionamos la del trigémino. Closofaringeo. También la de neuralgia occipital y otras más todavía. Bueno, hablemos también de la neuralgia posespérptica. Esa del herpes, ¿no? Que produce por el virus del herpes simple. Del herpes zóster. También es frecuente. Pero esta puede afectar cualquier parte del tronco, ¿verdad? Del cuerpo. Una área nerviosa, pues, inmediatamente aparecen los síntomas. Y sí, aparece poco después de sufrir un ataque de herpes zóster. Bien, estamos conociendo acerca del padecimiento para que podamos elaborar nuestra estrategia. Hay que ver las causas, ¿no? Bueno, las neuralgias secundarias, ya vimos. Así que hay que estar al pendiente si hay alguna lesión. Porque eso puede invadir o comprimir el nervio. Algún absceso, alguna tumoración. También hay enfermedades. Esto es lo más común. Enfermedades que tienen relación con la mielina. ¿Verdad? Que la acaban. Entonces el organismo, pues, necesita esa cubierta que tienen los nervios. Ese aislamiento que se llama vaina mielina. Que es lo que evita que haya ese tipo de situaciones en las cuales, digamos, como un cable que está descubierto, ¿no? Un cable de luz que no tiene forro. Pues como que hace corto, ¿no? Si se pega con otro. Aquí igual, nada más que ese tipo de corto, pues, se siente exactamente como cuando hay ese tipo de contacto. Entonces es cuando la persona experimenta ese tipo de descarga eléctrica, ¿no? De adormecimiento, ¿no? De adormecimiento, ¿sí? Está al pendiente cuando se consumen ciertos medicamentos que tienen este efecto secundario, inflamar los nervios. También puede haber otro tipo de infección, no solamente la causada por el virus del herpes zóster. Hay más, por ejemplo, del VIH o las sífilis también, con otros gérmenes. Puede haber presión en el nervio por algún paso sanguíneo o una hinchazón cercana, algún golpe. También tenemos que atender cuando hay diabetes. Por la forma de prevención de la neuralgia de la persona diabética, pues, es controlar la glucemia en pacientes con diabetes, ¿no? Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque con estos datos es con los que vamos elaborando nuestra formulación, ¿no? Viendo las causas, utilizamos las acciones terapéuticas que van a resolver. Las vamos reuniendo, las vamos acomodando de tal manera que cuando hagamos nuestra fórmula ya tengamos la estrategia. Pero sí, tenemos que conocer bien el padecimiento, estar bien conscientes. Porque si no se conoce, entonces, ¿cómo se va a atacar? Es importante, ¿no? Porque son episodios de dolor que son graves, que son punzantes. Y así se perciben, ¿no? Soy reiterativo, pues, como una descarga eléctrica. Son ataques espontáneos de dolor o ataques desencadenados por acciones, como por ejemplo, cuando me toco el rostro. Cuando mastico, cuando hablo. Con relación bucal también. Sobreviene, cuando tengo estas acciones, cuando las realizo, pues, esos ataques espontáneos de dolor. Pueden durar, decir, unos pocos segundos hasta varios minutos. Bueno, pero también hay episodios de varios ataques que duran días, semanas, meses o más. Claro, hay ciertos momentos en que la persona no tiene dolor, pero pues retornan, hay recidivas. Ese dolor constante, esa sensación de ardor. Bueno, primero puede aparecer el ardor y después se transforma en dolor espasmódico. También hay ese tipo de dolor en zonas innervadas por el nervio trigémino. ¿Cuáles son esas zonas innervadas? La mejilla, la mandíbula, los dientes, las encías, los labios. Incluso, aunque con menos frecuencia, los ojos, la frente. Imagínense, todo adormecido, todo adolorido. De su cara, la persona, pues sí, sufre bastante. Empieza con poco, ¿no? Pero eso no quiere decir que si lo dejamos pasar, no lo atendemos, no llegue a haber más compromiso, más complicación. Hay un dolor que afecta un solo lado del rostro a la vez. Pero igual puede, si no se atiende, puede afectar ambos lados del rostro. Sí, los ataques se van haciendo más frecuentes e intensos con el tiempo. Y esto, pues, desde luego que tenemos que considerarlo, ¿no? Y bueno, pues hay que ver las otras razones. Que generalmente, pues, hay que visualizar los demás factores, ¿no? Sobre todo el consumo de ciertos medicamentos, a veces no asociamos, no pensamos. No nos viene a la mente. ¿Qué puede ser eso? Pues hay que estar al pendiente de buscar los efectos secundarios. En caso de que, pues, se vea que si es eso, pues, habrá que hablar con la persona que prescribió para decirle, ¿no? Informarle. Y pues sí, no hay problema. Seguramente va a pensar en otra opción que igual le beneficia. Pero eso es, en sí, ¿no? La neuralgia, dolor, algia, dolor, neuro, de un nervio, ¿no? O de varios nervios. Entonces, pues, al principio, ¿no? Como todo. Es probable que los ataques sean muy leves, sean muy breves. Pero progresa, ¿eh? Puede causar episodios de dolor agudo más prolongados y más frecuencias. La neuralgia del trigémino afecta, por ejemplo, a mujeres con mayor frecuencia, ¿no? Que a los hombres. Y además probable que se produzcan las personas mayores. Mayores de 50 años, por lo menos. Entonces, hay que utilizar las plantas. Hay que hacer nuestra fórmula. Ya tenemos la información toda completa. Pues ya vimos qué tipo de recursos vamos a utilizar, ¿no? Ya para estas alturas ya tuvimos que haber elaborado nuestra estrategia. Y no es complicado. Tenemos plantas que son estupendas. Son excelentes para componer, ¿no? Arreglar, solucionar esta situación. Por ejemplo, vamos a buscar plantas, antes que nada, para atender el daño nervioso, ¿no? Necesitamos... Hay una situación de degeneración. Entonces, lo que tenemos que buscar es una acción regenerativa, ¿no? La contra. Entonces, pues, generalmente ocupamos regeneradores celulares. Hay que reparar. Porque ya hay una atrofia, un daño, una molestia, una irritación. Y esto lo soluciona bien. También tenemos que buscar plantas que sean neuroprotectoras. Porque, pues, el daño puede continuar. Pero, ¿qué tal si utilizamos plantas neuroprotectoras para evitar que siga avanzando el daño? Pues ya vamos con gran ventaja, ¿no? Tenemos que tonificar los nervios. Porque significa que, pues, si les falta la vaina de mielina, si están irritados e inflamados, pues hay que tonificarlos para que tengan más fortaleza. Se defiendan mejor ante los agresores. Entonces, se conserven en buenas circunstancias para que, pues, hagan una muy buena comunicación. Y no así como está toda alterada. Porque ya vemos que hay descoordinación. Sí, la persona no coordina bien. Porque, pues, desde luego, la sinapsis entre neuronas, entre transmisiones, transmisores neuronales, no está a plenitud, no está funcionando bien. Pero, bueno, tonificamos entonces. Entonces, y así, plantas antivirales, por supuesto, si hay alguna infección viral previa o durante, bueno, entonces utilizamos también plantas con este efecto y vamos avanzando bastante. Bien, vamos al corte, regresamos. Pues bien, hay dolor, hay daño, hay molestia, sobre todo mucho dolor, ¿no? Un dolor intenso. Incluso hay contracciones o lo que llamamos calambres. Son espasmos musculares involuntarios. Entonces, perdemos la coordinación del movimiento. Si hay gente que queda muy postada, ya no puede hacer algunas actividades que antes eran muy simples para la persona, ¿no? Vestirse, ¿no? Le cuesta trabajo. Algunas cosas que consideramos, pues, obvias, ¿no? De estarse, pues, realizando. De pronto ya no se puede. La persona no puede ni guisar. No puede preparar sus alimentos. No puede, bueno, incluso ni escribir a máquina o en computadora. Ya se le dificulta porque es un intenso dolor punzante similar a lo que decíamos, ¿no? Una descarga eléctrica. Bueno, tenemos algunas plantas que son muy importantes y que podemos considerar para elaborar nuestra fórmula, ¿no? Como una planta eje. Así le llamamos a la planta que contiene, para el caso que busquemos, la mayor cantidad de acciones terapéuticas de las que estamos nosotros eligiendo. Porque sí, tenemos que escogerla nosotros. Las plantas sí atienden con sus acciones terapéuticas diversas enfermedades, pero algunas no son con ese contenido abundante de acciones. Pero sí tenemos que buscar, para el punto del propósito, las que sí tengan más. Para este caso de las neuralgias utilizamos también como planta eje el fresno. Tiene excelentes propiedades analgésicas, ¿no? El dolor. Así que neutralizarlo, desactivarlo. También acción antiinflamatoria, porque ya vimos que puede ser que haya alguna inflamación venosa. O también tenemos que buscar una planta que atienda los problemas digestivos, porque en este caso también se afecta el sistema digestivo. Aparecen diversos padecimientos gastrointestinales. Y para el caso de que haya venas inflamadas también, que a veces está muy relacionado, muy cercano, tenemos que utilizar plantas que atiendan a la mala circulación. La retención de líquidos para que mejoren la circulación sanguínea en los vasos y las articulaciones también se vean beneficiadas, porque no van a doler, no van a molestar, se van a desinflamar. Y también ya vimos, ¿no? Que la persona que tiene este tipo de circunstancia, o sea, dolor en los nervios, molestia, necesitamos atender su sistema venoso con vasoprotectores. Pues esta planta sí cumple, se considera venotónica. Entonces cuando tenemos una planta que es venotónica y que también tonifica los nervios, pues tenemos una planta muy valiosa. Sobre todo, pues, está disponible, ¿no? Hay en abundancia, porque es un árbol, pues bastante grande, ¿no? Que tiene suficiente cantidad de hojas, es lo que se utiliza, ¿no? De fresno. Las hojas siempre están verdes. Tiene un excelente porte, es una planta estupenda. Sobre todo, pues, crecen todos los suelos. Esto nos indica claramente que la planta es poderosa, ¿no? Imagínense, aguanta hasta menos 18 grados centígrados. Puede crecer incluso en zonas desérticas. Eso nos indica que la planta en sí tiene, digamos, un sistema inmune bastante poderoso, el cual comunica cuando nosotros tomamos la infusión del cocimiento de la planta, de las hojas, nos beneficiamos, ¿no? Porque igual nuestro cuerpo empieza a compartir esos beneficios que tiene la planta. Decimos, por lo tanto, que esta planta que es efectiva para protegerse a sí misma, ha desarrollado las mecánicas, los activos, los compuestos que necesita para ser así una planta muy especial que nos enferma. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos esos activos, esos compuestos, esos jugos o resinas y demás, pues también estamos haciendo llegar a nuestro cuerpo ese tipo de resistencia orgánica, de protección. O sea, estamos fortaleciendo el sistema inmune. Es lo que sucede, ¿no? Lo utilizamos también cuando hay afecciones reumáticas, que nos dolen los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos, y que es postrante, ¿no? Porque la persona no se puede mover igual porque tiene dolor. Hay que tonificar bien el cuerpo y esta planta es excelente. Se dice, ¿no? En bastantes literaturas científicas e investigaciones recientes que alivian las neurarias. Incluso algunas personas la utilizan para la obesidad. Es una planta antitérmica, por lo tanto, pues cuando nos da escalofrío, fiebre, o sea, temperatura elevada, podemos utilizarla con toda confianza porque nos refresca, ¿no? Es excelente. Entonces, miren, hasta es el caso de que también nos soluciona cuando hay gota, cuando hay ácido úrico. O sea, de puro el cuerpo, ¿no? Saca del organismo, pues, aquellos elementos, sustancias o materiales que son indeseables. En este caso el ácido úrico. Provoca dolor, ¿no? Cuando está presente, pues, principalmente se ubica en el dedo gordo del pie. O sea, en la parte más alejada del cuerpo, pues, es el dedo gordo del pie. El cuerpo sabiamente lo aleja hasta allá. Para que no esté causando un daño en partes más vitales, pues, lo aleja hasta el dedo gordo. Pero hay que se siente mucho dolor, ¿verdad? Como si estuvieran esas agujas de ácido úrico, pues, picando en demasía, ¿no? Perforando. Bueno, pues, lo que tenemos que utilizar entonces esta planta para disolver y sacar el ácido úrico acumulado en el dedo gordo del pie. Porque eso también provoca más dolores en las articulaciones cercanas que son igual, muy postrantes. Bien, pues, así se llama, ¿no? Fresno. Bueno, con todas las cualidades que estamos mencionando, seguramente usted ya notó, pues, que casi cumple con todos los requisitos que necesitamos. Pero aún hay que agregar algunas plantas, ¿no? Porque, pues, puede ser, ¿no? Que la persona todavía necesite atender su diabetes, ¿no? Su nerviosismo muy intenso. Bueno, pues, alguna inflamación, alguna afección renal, bueno, pues, también funciona. Es útil entonces para el olor de cabeza. Incluso se menciona alguna literatura científica que es efectivo para atender los trastornos mentales. Incluso saca las piedras de los riñones, imagínense qué poder. Bien, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez. Tiene comentarios interesantes respecto a las demás propiedades que tiene esta planta. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Claro que sí, maestro. Muy buenos días. El fresno es una planta medicinal que, por supuesto, nos va a apoyar a desintoxicar la sangre. Sobre todo, eliminar el exceso de acidúrico. Ese es su principal acción terapéutica o su uso tradicional. Pero es muy importante para tratar la gota. Y sobre todo, más allá, cuando el acidúrico se cristaliza en las articulaciones, puede formar lo que se denomina artritis gotosa. La cual, pues, es una enfermedad inflamatoria. Es decir, es una enfermedad que causa inflamación y causa dolor en las articulaciones debido a la presencia del acidúrico cristalizado. Y este se puede encontrar concentrado en las rodillas, se puede encontrar concentrado en general en las articulaciones, pero muy característico en las rodillas. Entonces, el fresno tiene el poder de disolver y de ayudar a eliminar ese acidúrico que está cristalizado, pero también de ayudar a aliviar el dolor. Es útil para enfermedades que tienen que ver, sobre todo, a nivel renal. Tú lo mencionabas, para cálculos renales es excelente el fresno, ya que alivia ese dolor tan intenso, tan fuerte que las personas que tienen cálculos renales presentan. Y también, pues, ayuda a combatir otras. Otras, por ejemplo, infecciones en vías urinarias. La persona tiene cálculos, pero a veces también tiene infección, hay presencia de bacterias. Entonces, el fresno limpia bastante bien el área renal y también, pues, tiene poder antiséptico. Realmente puede ayudar, por ejemplo, en el caso de una infección de riñón, incluso infección de vejiga, que se denomina cistitis. Entonces, el fresno, pues, es un purificador de la sangre y antiséptico muy útil. Nosotros los médicos tradicionales decimos que hay una infección en los riñones cuando el paciente refiere que siente ardor al comenzar a orinar, ¿sí? También cuando el paciente refiere que tiene temperatura, incluso se manifiestan escalofríos, la persona tiene malestar, se marea, tiene ganas de vomitar. En fin, todo esto, pues, nos indica que hay una infección en los riñones. Pero cuando la persona refiere que su ardor, su dolor es intenso al terminar de orinar o no alcanza a evacuar correctamente en la orina o tiene sensación de orinar constantemente, podríamos hablar de que la infección probablemente esté en la vejiga. Bueno, no hay que preocuparnos, realmente el fresno atiende a infección de vías urinarias en general. Tampoco permite que se acumule el exceso de líquido en el cuerpo, por lo cual, aquellas personas que estén reteniendo líquidos, hay personas que incluso desarrollan edemas, que es precisamente el acumulamiento de los líquidos, principalmente en el pie, en la parte inferior de los tobillos, se acumula, se inflama, la persona se coloca el dedo en el área inflamada e incluso se puede observar, tal cual si fuera plastilina, se puede observar cómo se queda marcado con la presión su dedo o lo que coloque encima o sobre su piel. Entonces, para esta retención de líquidos se utiliza el fresno. El fresno es una planta que nos va a ayudar a proteger el hígado, nos va a ayudar a protegerlo porque los activos que contienen nos van a ayudar a impedir que la grasa que consumimos o que tenemos en exceso en el cuerpo, pues precisamente se acumule en el cuerpo y haga un daño a nivel hepático, entonces se puede considerar al fresno como un potente hepatoprotector, lo cual pues nos es muy beneficioso, ya que requerimos que haya precisamente esa limpieza en nuestro organismo y el fresno nos va a apoyar de manera directa. También se podría decir que tiene una propiedad muy importante que es para tratar la fiebre. La fiebre puede ser, se puede presentar durante un proceso de infección, un proceso de infección, por ejemplo, el fresno se considera una planta antimalárica, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que combate precisamente los síntomas o las dolencias que se presentan durante una infección que es transmitida por un mosco, pero que es causada por un parásito, ¿sí? Es transmitida por la picadura del mosco, entonces infecta nuestra sangre, infecta nuestro organismo, nuestros órganos y causa fiebre, causa dolor, causa inflamación en el cuerpo, incluso esta enfermedad también causa coagulación en la sangre. Es muy parecido, en general todos los virus ocasionan daños muy similares, en general todos van a ocasionar lo que es fiebre, inflamación, dolor y precisamente el fresno lo que combate es esto, combate la fiebre, combate la inflamación, combate el dolor e incluso nos puede ayudar a combatir no solamente infección por parásitos, sino también nos puede ayudar a combatir infección por bacterias, tal es el caso, por ejemplo, de una salmonelosis, donde la persona pues tiene una infección por precisamente por la bacteria salmonela en su estómago, pero que tiene secuelas como por ejemplo el alargamiento del hígado o crecimiento, úlceras en los intestinos, de repente también sarpullido en la piel, también se presenta el crecimiento en el vaso, entonces todos estos daños que causan las infecciones, se podría decir todas las secuelas que van dejando las infecciones, inflamación en las articulaciones, dolor, úlcera gástrica, pues las combate el fresno, las combate de una manera muy efectiva, de hecho gracias a un componente que se llama ácido ursólico, que contiene el fresno en abundancia, pues es que tiene este efecto antiviral, que va a ayudar con su efecto antiséptico a limpiar y a corregir el buen funcionamiento del cuerpo, también es importante que se tome por su poder, se llama astringente, quiere decir que va a ayudar a proteger nuestro cuerpo de las heridas, de las úlceras, por ejemplo, una persona que tiene hemorroides, que tiene fístulas, tiene que tomar el té de fresno, que tiene esta propiedad astringente, para ayudar a desinflamar y a cerrar la herida con prontitud, y de esta manera el fresno nos va a apoyar en toda nuestra salud. Adelante Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, ya vamos a elaborar sus fórmulas, lo hacemos con gusto. Bien, no se le olvide que si usted requiere una fórmula, nos ayuda bastante, que usted nos proporcione un correo electrónico, para que una vez elaborada podamos mandársela con prontitud. Entonces sí, sí puede, proporciona un correo electrónico para que le llegue su fórmula pronto y así también no tarda en iniciar un tratamiento. Bueno, nuestras fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa, fórmulas del día, las colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ellas. Incluso pueda reenviar a una persona que no tenga, un pariente, un cercano, un conocido, para que ya tengan una fórmula. Incluso pueden adquirir su fórmula en la tienda en línea para que les llegue a su casa. El envío no cuesta. El envío, pues, es gratis. Entonces conviene cualquier parte de la República recibir prontamente, pues, su tratamiento para que inicie pronto. Nuestra página para que la visite, anotamos entonces www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede comunicarse a través de las redes sociales, puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. Repito, arroba la voz guión bajo del ángel. También puede comunicarse por la plataforma de Facebook con el ángel de tu salud en México. Bien, vamos a mencionar entonces ahora a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Villa Nicolás Romero, calle Niños Héroes sin Número, entre la avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia está cerca de Termes, frente a los muebles rústicos en la colonia Hidalgo. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, el teléfono es el siguiente para que se comunique. 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En la Ciudad de México, tiene en la Villa, Ciudad de México en la calle Garrido número 213, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación del metrobús de Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica Anotamos el teléfono para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tiene en el pasaje Catedral Ciudad de México ubicada la tienda autorizada en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador en el Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana Anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Ahora en Chalco Chalco Estado de México Tienda autorizada en la Villa Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chaco de Díaz Cubarribas Estado de México Anotamos el número telefónico para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Tezcoco Estado de México en Tezcoco En Tezcoco Tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral Allí en Tezcoco Estado de México frente a Copil Anotamos el número telefónico para informes 5956 88 67 76 5956 88 67 76 Esto es en Tezcoco Estado de México Ahora en Naucalpan Estado de México Tienda autorizada en la Villa de Gustavo Vaz número 4A En San Bartolo Naucalpan Estado de México Tienda autorizada ubicada frente al Salón de Eventos Flamingos La tienda está ubicada frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Bueno, son los teléfonos de nuestros patrocinadores Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula Una fórmula en la cual vamos a incluir Nuestra planta comentada el día de hoy Fresno Bueno, entonces La fórmula pues va a tener las acciones Terapéuticas Los siguientes beneficios Por ejemplo, es para las neuralgias Hablemos de eso Irritación o daño de un nervio Que va a provocar un dolor intenso Hay contracciones Hay calambres musculares involuntarios La persona pierde la coordinación Tiene dificultad para sus tareas simples No sé, abotonarse la camisa Atarse los cordones de los zapatos Tiene hipersensibilidad Tiene hipersensibilidad intacto A la temperatura Hay exceso de sudor Problemas gastrointestinales Tiene dificultad para comer Para tragar Tiene dificultad para hablar Hay un intenso dolor punzante O similar, ¿verdad? A una descarga eléctrica Eso es neuralgia Bien Puede suceder en cualquier parte del cuerpo Entonces vamos a hacer la formulación Lleva lo siguiente Lleva nuez moscada Ortiga delgada A jengibre Hierba mora A betul blanco Fresno Nuevamente nuez moscada Ortiga delgada A jengibre Hierba mora Fresno Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Se pueden poner compresas En la zona afectada Bien, ahora Suplementos Ácido esteridónico Con vitaminas y minerales Hipérico Estandarizado Té blanco Avena con la citina de soya Nuevamente Ácido esteridónico Con vitaminas y minerales Hipérico Estandarizado Té blanco Avena con la citina de soya Bien De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Se toman antes de cada alimento Ahora el suplemento del día Para coadyuvar con la formulación Que estoy dando Bien para proteger el sistema inmune Y en este caso Hace una depuración general Del organismo Para que no haya Sustancias Residuosas De fármacos O de químicos O Residuos metabólicos Porque eso también afecta bastante ¿No? Altera los nervios Los afecta Los daña Los inflama Bien Entonces Elixir Con tripala Elixir con tripala La clave es 1825 No se lo olvide 1825 es la clave Del elixir Vamos a tomar un vasito Dosificador En la mañana A levantarnos Nuevamente vamos a tomar Otro vasito dosificador Antes de acostarnos Entonces dos veces al día Vasito dosificador A levantarnos Y luego otro vasito dosificador Antes de acostarnos Diariamente Bien Esa es la fórmula completa Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a elaborar Fórmulas cervales Para las personas Que nos llaman Vía telefónica Si es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Doctor Buenos días Habla la señora María de la luz María de la luz Adelante Te escucho Sí Sí doctor Mire Soy este Peso este Uno sesenta Y tengo Uno sesenta De estatura Sí Uno sesenta Mira Uno sesenta Y peso Setenta y seis kilos ¿Y tu edad? Y tengo Setenta y dos años Sí Escucha entonces Yo le hablo para decirle Que Tengo un mes Como Con mal de orín Me duelen Sí Los riñones Sobre todo De la izquierda Me duele mucho Ya tengo tiempo O años Con ese riñón Se me hacen piedras Sí Ahorita siento Así como Como este Mal de orín Me arde mucho Sí Y cuando termino De orinar Me chifla Por la orina Como que tengo Me salen unos granitos En la cabeza Y lo que es La espalda Y el cuello Y también Me duelen Los huesos De los hombros Me duelen Los huesos Y de las manos Sí Y me dan Como son los huesos Y luego me duelen Y las piernas Y las piernas Me las siento Dormidas Como que no piso Bien Me siento Este Mareada Tengo el mal El equilibrio Me fatigo Mucho Siento que me ahogo Y este Y se me está Arrugando mucho La piel Se me Peso mucho Pero Pero se me está Secando la piel Y se me está Arrugando mucho Doctor Bueno Hacemos tu fórmula No te preocupes Sí Te estoy escuchando Te escuché todo No te preocupes Bueno Vamos a hacer tu fórmula Entonces Vamos anotando Lo que vamos a ocupar Utilizamos Tequiligua Utilizamos Malvarubia Laurel Acasóchil Endivia Chaura común Bueno Mencionamos de nuevo Tequiligua Malvarubia Laurel común Acasóchil Endivia Chaura común Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma Antes de cada alimento Antes de cada alimento Bien Ahora Suplementos Utilizamos lo siguiente Arrugula con potasio Crisantelo También Chía Olivo De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Sí, buenos días Buenos días Tomás González Sí De Anda Bien, adelante Mire doctor Yo he padecido He padecido de Insomnio Depresión Ansiedad Sí Ahorita Ya me he estado tratando Pero ahorita Tengo todavía Algunas secuelas De que me duele mucho La parte trasera De mi cuello La espalda Sí Y algunos Sí Se me adormecen los brazos Un poquito Sí, adormecimiento de brazos ¿Qué más? Ajá También tengo un cálculo renal En el riñón derecho Sí ¿Qué otra cosa? También en Estados Unidos Salieron unos cálculos En la vesícula Sí En vesícula Entonces Y en riñones Sí En riñones derecho De hecho Ya me habían operado Hace como unos Más o menos 30 años Me habían operado De un cálculo Que se me quedó atorado Y no salió Me lo tuvieron que Operar Para sacármelo Sí Ya tiene 30 años Del riñón izquierdo Ahorita me dijeron Que ponen Un cálculo chiquito En el derecho Sí ¿Qué más? Pues sería ¿Qué otra cosa? Es todo Sí Ah, y también tengo Unas poquitas de flemas En las mañanas Me cuesta un poco de trabajo Sacar unas flemas Que tengo Que luego un poquito Sí De pegadas Bueno Vamos a hacer la fórmula Entonces Vamos anotando Anotamos Carricillo Raíz de tejocote Colombo Doradilla Lentejilla Valderiana Blanca Menciono de nuevo Carricillo Tejocote Raíz Colombo Doradilla Raíz del manso Raíz del manso Se la vamos a agregar Raíz del manso Bueno También Lentejilla Valderiana Blanca Ahora sí Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Vámonos con cápsulas Utilicemos cápsulas de sábila Omega 3, 6 y 9 Arándano rojo Utilizamos también Sangregado Fue así entonces Cápsulas de sábila De Omega 3, 6 y 9 De arándano rojo De sangregado De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Estuvimos platicando entonces Acerca de como fortalecer Nuestro organismo Cómo evitar pues Que haya ese tipo De padecimientos postrantes En donde Colapsa el sistema nervioso ¿No? Porque Pues la persona Ya está experimentando Mucho dolor En varias partes del cuerpo Se va acrecentando Su molestia Porque pues no se logra resolver Entonces sigue avanzando El mal Tenemos que frenarlo Detenerlo Y sobre todo Más que nada ¿No? Tenemos que fortalecer El sistema nervioso Sí porque no solamente Habrá que Evitar el dolor Con algún analgésico Porque no resolvemos nada Sí sentimos alivio Pero pues no estamos resolviendo Entonces Viene la recaída La residiva La persona vuelve a experimentar Otra vez Molesias quizá Ahora más intensas ¿No? Porque no se resolvió Cuando era aguda La enfermedad Y ahora ya se cronificó Entonces tenemos que resolver Que el sistema nervioso Necesita Nuevamente recuperar Cada nervio Su vaina mielina ¿No? Entonces necesitamos Plantas muy especiales Para la recuperación Y la regeneración Del sistema nervioso De las neuronas Para que nuevamente Pues la persona Se agilice No tenga problemas Con Que el cuerpo No le obedece ¿Verdad? Movimientos involuntarios Como tics nerviosos Uno puede Frenar Esa mano Que está temblorosa ¿No? Muy agitada Que Se detecta Leguas Que La persona Pues ya está Afectada De un sistema nervioso Que Ya no está cumpliendo Con su cometido ¿No? Ordenar bien Su organismo Sus ideas Su mente Todo ¿No? Bueno Eso lo vamos a hacer Entonces Atender La nevulargia Pero también Apoya el sistema nervioso Para que se recupere A plenitud Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias Por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido con una frase De Winston Churchill Si estás atravesando Un infierno Sigue caminando Hasta luego Y que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos De lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 El Ángel de tu Salud